Julian Assange ha sido el impulsor quizás de la mayor divulgación de información confidencial de Estados Unidos en la historia moderna a través de su plataforma Wikileaks. En julio de 2010 fueron publicados 70 mil documentos confidenciales sobre las operaciones de Estados Unidos en las guerras de Afganistán. En octubre fueron publicados 400 mil informes sobre la invasión estadounidense de Irak y un mes después el contenido de 250 mil cables diplomáticos estadounidenses. Desde ese momento Assange se convirtió en uno de los más grandes enemigos de Estados Unidos, nación que lo persiguió sin cansancio en una cacería internacional. Después de 13 años de detención arbitraria y tortura psicológica y tres años de procesos burocráticos en su contra para tenerlo incomunicado, se sabe poco que no le permiten a Julian hablar por sí mismo. Entonces, por eso es que John y Gabriel estamos hablando por parte de él. Entonces, esas son las condiciones generales de su estado físico y mental. Esto valió que Suecia emitiera una orden de detención europea contra Assange como parte de una investigación por violación y agresión sexual a dos mujeres en agosto de 2010. El australiano aseguró que fueron relaciones consentidas. Assange, quien estaba en Londres, se entregó a la policía británica el 7 de diciembre. Quedó detenido nueve días y luego bajo arresto domiciliario. El caso se convirtió desde ese entonces en causa de lucha de decenas de organizaciones en favor de los derechos humanos, la libertad de prensa y democracia, así como la libertad de expresión. En febrero de 2011, un tribunal validó la solicitud de extradición a Suecia. El 19 de junio de 2012, Assange se refugió en la Embajada ecuatoriana en Londres y solicitó asilo político. Otorgado por el presidente Rafael Correa, concedió el asilo en agosto y pidió a las autoridades británicas, sin éxito, un salvoconducto para que pudiera viajar a Quito. Assange se quedaría recluido en la Embajada durante casi siete años. Tenemos el derecho de publicar información. Todos nosotros podemos ser periodistas o escribir desde Europa y estar en riesgo de ser extraditados a Estados Unidos. Durante el tiempo, la Embajada inició una relación sentimental con su abogada y actual pareja, Estela Assange, con quien tuvo dos hijos. Ya en 2019, el gobierno del derechista Lenin Moreno se argumentó que Assange violó el acuerdo sobre sus condiciones de asilo y nueve días después fue detenido por la policía británica. El 23 de mayo de 2019, la justicia estadounidense, que ya lo acusaba de piratería informática, lo inculpó por otros 17 cargos en virtud de las leyes antiespionaje, que lo mantendrían en prisión 175 años. El 24 de febrero de 2020, la justicia británica empezó a examinar la solicitud de extradición estadounidense y en 2021 fue rechazada al considerar que las condiciones de encarcelamiento en Estados Unidos podrían representar riesgo de suicidio. Ya en junio de 2023, la ministra del interior británica, Priti Patel, firmó el decreto de extradición que Assange apeló y en marzo, la justicia pidió a Washington más garantías sobre que no fuera condenado a muerte. Este 2024, el Tribunal Superior de Justicia de Londres, tras examinar las garantías, concedió a Assange una nueva apelación a su extradición. 1901 días estuvo en la prisión de máxima seguridad de Belmarch, en una celda de dos por tres, que con la reclusión en la Embajada Ecuatoriana en Londres, sumaron 14 años a la espera de su libertad, que llegó hoy. Marisol Hernández, punto de referencia.